Música Debido a la reciente ola invernal, el municipio de Chima, en Santander, ha sufrido algunas afectaciones que desde la administración municipal le están dando una pronta solución. Debido a las fuertes lluvias que se están presentando en nuestro municipio, tenemos unas problemáticas que se las voy a enumerar en tres puntos para que sepan qué ha sucedido y cómo se han venido solucionando. Primero, tenemos la problemática entre la comunicación del municipio de Chima y contratación, que tenemos un derrumbe que nos ha dejado incomunicados por una remoción en masa bastante grande. Sabemos que es una vía secundaria que es responsabilidad también de la gobernación de Santander, donde la última semana hemos estado trabajando en mesa con la Secretaría de Infraestructura, con gestión del riesgo y con nuestro gobernador, quien ha tenido toda la disponibilidad contarles que a partir de mañana estarán iniciando el proceso de contratación, la gobernación para la maquinaria que va a venir a restablecer ese paso. Así que ya pronto estaremos interviniéndolo. Sabemos que el proceso contactual se demora un tiempo estipulado, según lo dice la norma, pero contarle a todos para que tengan la tranquilidad y sepan que se ha venido trabajando y que ya estamos dando la solución a esta problemática tan difícil que nos aqueja a los chimeros ahí. Tenemos inconvenientes, un deslizamiento que se presenta en la obra de pavimentación que tenemos entre Chima y Simacota. Tenemos un talud aproximadamente de 20 metros de alto, el cual se había hecho mejoramiento mediante terrazas y protegido con biomanto y vegetación, el cual debido a las grandes lluvias que se han presentado durante este año y a la extensa masa que tiene en la parte superior, se presenta un deslizamiento de gran magnitud para hacer la intervención de este tramo. Y así darse una solución pronta a este problema que se nos viene presentando ya varios días. En esta obra que es tan importante como el pavimento, sabemos que hay problemas que se presentan debido a las fuertes lluvias. Tenemos un tráfico bastante grande de volquetas, de mixers que vienen con concretos y esto hace que la carretera se encuentre en unas condiciones difíciles. El municipio ha hecho esfuerzos por mantenerla, invitarlos a que trabajemos en equipo, en unión. Hemos venido gestionando proyectos importantes que iniciaremos a trabajar el próximo año, a ejecutar. Así que ha sido un año difícil. Sabemos que seguimos libres de COVID. Por favor, usemos el tapabocas, sigámoslo usando. Están nuestras manos para venir el coronavirus. Trabajemos en unión, como municipio, como comunidad. ¡Gracias!